Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y a esta vez de Trollface Quest 4 Si si si, como hemos jugado los anteriores o como han visto Ya habíamos jugado el 1, el 2, el 3, el sport Y ahora me dispongo a jugar el numero 4 Vamos a ver que troleadas nos esperan esta vez Me están persiguiendo por lo visto, que sucedió Oh me apagaron la torcha y salieron corriendo que troleada Acá estoy, vamos a ver que debo hacer, encender, tengo los fósforos, level 1, acá hay una sonrisa Tengo un briquet o una mechera o un encendedor como quieran decirle Y mi cara, hay 4 cosas que me señalan Vamos a darle a la sonrisa que haría yo Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Lo pasé? Pensé que me habían troleado, bien hecho Max Vamos a ver que sigue, soy un francotirador Debería darle acá en todo el centro Pero como eso es troll phrase, pues creo que, vamos a ver que sucede Mal hecho, no le doy, no me alcanza la puntería Entonces si no me alcanza, a ver aquí No, eres muy malo para esto, para la puntería Creo que debería Oh, por Dios, miren lo que puedo hacer Sí, sí, ahí no le disparan bien Era imposible que no lo lograras A ver, ¿qué luchas? ¿Quieren luchar? Oh ¿Qué quieren? ¿Quieren luchar conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde debo hundir? A ver, a ver, a ver ¿Cómo te golpearía a ti? Uy, tú me espichas, no puedo tocarte acá No puedo tocar acá tampoco Vamos a ver, ¿qué debería hacer? ¿Cómo saben? Debo buscar Miren, ay Miren, miren aquí Miren aquí lo que hay Oh, si es la luna Te derretí ¿O era el sol? Era el sol, lógico Bien hecho Uy, me noquearon Ahí sí estuvo Me noquearon fuerte A ver, ¿cómo sería capaz de ganarte a ti que eres tan grande? ¿Qué quieres? Problemas conmigo ¿Qué quieres? Me pongo a bailar ¡Wow! Me llevo un carro, por Dios Es una locura ¿En qué momento? ¿Por qué me llevo un carro? No entiendo Level 5 Vamos a ver A ver, a ver, a ver Estamos tratando de dañar la pista Por Dios Estamos dañando la pista Le voy a abrir un hueco Para que todos se caigan Vamos, 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 vamos En realidad Esta no es la manera Creo yo de hacerlo Vamos a ver si el Ay ¿Te puedo hundir? ¿Al patinador lo puedo hundir? Casi Él hizo el hueco por mí Ay, por Dios Que locura Ahora sí Ay, que bien Vamos Acá Tengo que Tirarme por la rampa No sé a dónde caer Vamos a ver ¿Qué debo hacer? Bien hecho Por Dios, que caída Bueno, como la caída Está tan fuerte Ya sé que no me debo tirar así Entonces, debo buscar la manera A ver Acá debe haber Algún sitio donde le pueda dar click Ahí sí Me tiro No Sí, sí ¿No será que debo Debo llevarlo Y empujarlo? ¡Oh, sí! Por Dios Me lo imaginaba Se fue volando Eres un loco Bueno Si estamos en el deporte El número 13 Se dispone a saltar El chico Maxi Tuning Va a saltar Vamos a ver Me imagino que va a llegar Súper lejos ¡Wow! ¡Qué salto tan mágico! No sé para qué es esto A ver, a ver, a ver Y salto Y lo hundo Nada En realidad Aquí puedo hundir esto Pero no me funciona De pronto Ahí debo empujarte De pronto debo empujarte Como en el otro Ahí está Es que te toca Demasiado rápido Demasiado rápido Demasiado rápido Aquí te espero Algo así como que Si lo dejaba presionado Acá Miren lo que pasa El tipo se cree que vuela Y es un loco volando Y ahora sí puedo venir Y llevarlo Por fin Por fin Y continuamos con esta locura Acá estoy escuchando Música Como se dan cuenta Quien sabe que estoy escuchando Acá están hechos Estos audífonos Puedo ver que estás escuchando Oh ¿Qué habrá ahí? Oye ¿Qué clase de música te gusta? No sé por qué Puedo tirar esto Pero en realidad no Se devuelve Ay ya Guau Se fue Se salió Ahora sí Puedo coger el CD Tirarlo No Dártelo a ti ¿Tú lo vas a tirar? Tíralo A ver A ver Piernas peludas Tíralo Bien hecho Pasamos al siguiente Esto es el Doping Lo que usan La gente Que esto es ilegal ¿No? Lo que usan Para crecer el cuerpo Que se dopan Oh por dios Tengo orejas Y le puedo dar click A esto Oh Miren esas manos Que tengo Me estoy volviendo Un poco más sensual Oh Miren Ahora sí Cada vez voy mejorando más Miren acá hay otra escondida Oh Miren esa cola Parece un dinosaurio Combinado con Un Gorila Con No mentira Gorila no Esas manos Son como de cangrejo Con unos cuernos Vamos a ver ¿Qué más puedo hundir por acá? Acá tienes otra Oh por dios Tengo alas Soy un murciélago Aquí tienes otra escondida Ah pícaro Las esconde pícaro Ah miren Acá hay otra escondida Es correcto Perfecto Ahora miren esa nariz Miren quién soy O sea Por dios También puedo coger esto Y Acá hay otra Oh Me mataron Oh maldito Maldito Porque me venden esas cosas Están malas Con lo visto Esa no me la puedo comer Tómalo Voy a cogerlas todas Otra vez Toma esta también Y un poco de esto Un poco por aquí Y Creo que esas son Todas las que hay Y Esta no la puedo coger Ahora sí Un dos Chao Adiós Me voy Perfecto Estamos aquí Es como Una especie de atleta Va a saltar Vamos a ver Oh El público lo anima No puede Por dios Qué pena con el público A ver Qué más debería hacer No No lo hagas así Público Eso Que vibre el público Eso Si se puede Si se puede No sé Esto es del público Esto es del público El público Oh miren Oh por dios Qué es esto Oh si es una palanca Me dice más alto Ahora sí Público Eso Eso Público Vamos Vamos Que si lo voy a lograr Eso Lo logro Bueno Chicos Para que no se haga tan largo Lo voy a dejar hasta acá Sería El nivel Número Diez Espero Para el próximo video Terminar Esto que sería Troll Face Quest Cuatro Si te gustó el video Si te saqué una sonrisa No olvides en suscribirte al canal Darle like Y nos vemos en el próximo video Chau chau